Música 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 Pues dicho, ya está con las que empezábamos. A ver, el 12, que salude. Don Silverio, José. No, no, ¿cuántos quieres? No sé cómo va eso. Este no es locura, no es locura. Me han dicho que tengo que grabarle mucho porque es la estrella. Ven aquí con nuestro cura. Venga aquí, todas las flores. Aquí es nuestro cura, todos aquí la locura. Venga, todos aquí la locura. A ver, Luisa. Luisa, saluda. A ver, a la gente joven del barrio. A los jóvenes del barrio. Salude. Hola. Hola. A ver. A ver. Saluda, saluda. Paula. 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 A ver, Ramona. Saludar, saludar. Hola. Hola. A ver, los huevos del barrio. Pero esto no van para disfrutar de eso. Esto no diría que esto es pasar para mí. El futuro al cartero de Jairo. Al menor miselado. Mira que mire, mira que mire, mira que mire. Dime hola. Dime que sí. Hola. 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 No me agradezco. No me agradezco. Minet. Ah, pues me llevo el pistón. Mira, ¿eh? No te veo, Temi. Sonríe, Temi. Estoy agradecido. Pero yo no quiero... No sale, Ana. No sale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¡Miguelito! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! Gracias. Chupan, chupan los de la última fila, los de los más malos. Gracias. 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 En la... No es como un toro. ¡Ala, ala! Venga! ¡Ala, ala, venga! ¡¡Santan! ¡Es que miraba el campeón! A ver Miguel, Miguel se ha quedado bien guapos aquí, eh, se ha quedado bien, eh. Un pequeño receso para todos los cervecitos. A ver Pachi. Un pequeño receso para ver cómo va el Madrid. Ha empatado. Yo creo que ha metido el Atlético, eh. Ha metido este. Sí, Griezmann, de Pedalzi. Griezmann. Ha metido Diego Costa. 3,25. Ha empatado. ¿Cómo va yo? ¿Cómo va yo? Pues habrá ganado, y está ganando en Madaga para acabar. ¿Has visto el Atlético? Sí, 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 sí. Siapa. Venga, venga, Juanito. Muchas gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!